Buenos días compañeros en estudio, es un gusto informarles a esta hora de la mañana y es importante tomar en cuenta el seguimiento que nosotros le estamos dando a los cuatro casos que le dimos a conocer de menores de edad que han sido asesinados y desmembrados. Es por ello que venimos con un experto en el tema para que nos dé a conocer en este caso Luis, ¿qué significa desmembrar y también por qué a niños? Mucho gusto Ligia, efectivamente los victimarios utilizan esta práctica criminal por dos razones específicas, la primera de ellas es la ocultación, el victimario desmembra a su víctima para ocultar el delito y de alguna manera mantenerse en la impunidad. La segunda razón es una forma de expresión en la que el victimario desmembra a la víctima y la publica o la muestra como una obra criminal, utilizando el cuerpo desmembrado de la víctima para ofender a un grupo de personas en específico, a la sociedad en general o al Estado mismo. En este caso hemos dado a conocer también de personas mayores de edad que han sido desmembradas, estos cuatro casos precisamente fueron de menores de edad, ¿por qué se dirigiría específicamente ya a niños y niñas? Recordemos que las poblaciones vulnerables en Guatemala son los niños o es una de las poblaciones más vulnerables y los victimarios eligen este tipo de víctimas por dos motivos, el primer motivo es porque son fácilmente manipulables y por lo tanto se vuelve más fácil la comisión del hecho delictivo, es más fácil asesinar a un niño que asesinar a un adulto que representa un grado de complicación por la resistencia que va a oponer ante tal hecho criminal. En segundo lugar es específicamente porque no existe una justificación social para este tipo de hechos delictivos, es decir, la sociedad no acepta, no puede comprender y no va a justificar el hecho de que hayan asesinado y hayan desmembrado a un menor. Esto genera una conflictividad social y un impacto social mucho más grave y al unísono implanta un sentimiento de terror en la población en general. Ya nos mencionaba que esto podría estar involucrado al crimen organizado, pandillas y demás, ¿cuál es el mensaje que podrían dejar? Bueno, si nosotros hacemos un recorrido en la línea del tiempo nos damos cuenta de que no solo las pandillas han utilizado estas prácticas criminales, existen otros grupos de crimen organizado como tal, incluso criminales pasionales individuales que han utilizado esta práctica como una demostración de poder ante los grupos rivales y también ante la población y el Estado. En este caso es el Estado de Guatemala a través de sus autoridades y de las instituciones encargadas de la investigación criminal quienes tendrán que dar a conocer quiénes son los autores responsables de los hechos delictivos. Lo que sí te podría decir es que desde el punto de vista de la criminología y la psicología criminal este tipo de victimarios representan un conflicto o presentan ellos mismos un conflicto psicosocial y tienen rasgos de un trastorno de la personalidad antisocial que efectivamente se resalta digamos en esta o que tiene como característica principal esta falta de empatía con la víctima y esta presentación de un comportamiento agresivo, irritable, impulsivo y hasta cierto punto narcisista que es lo que hemos observado en los hechos que ocurrieron tanto en Totonicapán como en Quiché, ¿verdad? De esta cuenta pues el Estado es el responsable de empezar a articular con en los gobiernos locales los mecanismos de prevención, deben de enfocarse en la sanción y también en la reinserción del criminal para frenar estas oleadas de violencia que están azotando Guatemala. Para finalizar ya ha mencionado usted el punto de la prevención, el fin de desarrollar este tipo de casos y dar a conocer todas estas aristas es poder prevenir, ¿cómo se puede hacer? Efectivamente, aunque pareciera irónico, es más fácil prevenir este tipo de hechos criminales que sancionarlos como tal. Es necesario que el Estado de Guatemala implemente ipso facto los observatorios de prevención de criminalidad. Estos observatorios nos permiten identificar la conflictividad social y más importante aún nos permiten identificar aquellos factores criminógenos que inciden en el desarrollo de la conducta criminal posicionando así los observatorios de prevención de la criminalidad como pilares en el bloqueo del desarrollo de la conducta criminal. La Asociación de Criminólogos Criminalistas y Ciencias de Afines de Guatemala ya en su planteamiento que hace de la política criminal municipal los incluye como un alineamiento estratégico y prioritario tomando en cuenta que el enemigo no es el criminal sino la conducta criminal como tal que es lo que se debe de en un momento dado prevenir, sancionar y tratar para que no vuelvan a ocurrir estos hechos criminales tan atroces que están consternando a la población guatemalteca. Perfecto, muchas gracias Luis. Entonces para ampliarnos esta información, este es el seguimiento ya que nosotros le podemos presentar. Tome en cuenta que ya los casos están en investigación por parte del Ministerio Público y por supuesto nosotros le vamos a ir dándole a conocer cómo se están desarrollando. Con esta información regreso al CEPRINC.